Hola que tal, bienvenidos a este nuevo video, el dia de hoy estamos probando cosas extrañas En Tikal compramos un chicle que viene del palo, del chicle zapote, se llama chico zapote, no chicle zapote Entonces el dia de hoy vamos a empezar a probarlo, a ver que tal les parece a los niños Y vamos a comenzar con el primer valiente, quien es el primer valiente? Va a ser el Manuel Eduardo, vamos a ver pues, vamos a ver, vamos a ver que tan rico es desde el arbol Vamos a ver, probemoslo, enseñen primero que es lo que van a comer, enseñenlo en la camara Este es el chicle del arbol de chicos zapote directamente sin ningun saborizante ni nada Pues simplemente desde el arbol hacia la boca del Manuel Eduardo, vamos a ver pues, vamos a ver Vamos a probarlo, ¿Quieres que se me arreglarlo? ¡Sabe feo! ¡Vive! ¿Que sabor tiene? No sabe nada ¿Que olor tiene? ¿Que olor tiene? A ver, ¿Que olor tiene? ¿Que sabor? Huele rico, pero el sabor no Huele rico, pero no te gusta el sabor ¿Que sabor tiene? ¿Que no te gusto? Probarlo tú, probarlo tú papi Ahorita lo vamos a probar, pero otra persona, la mas grande, vamos a ver que dice, pruébelo, pruébelo Vamos a ver, ¿Que sabor tiene? ¿Que sabor tiene? No, nada No sabe nada No sabe nada No sabe nada No sabe nada Así es Claro solo el saborcito que dice Ahorita dice. No se le Wieber No se le ocurrió aquí ¿專 blusa del amor interior dentro ¿Te gusta mas el de la tienda? Sí Jajajaja Por que Obres, si este No se le ocurrió una palabra Ahí está, la más pequeña Vamos a ver A ver A ver que dice Puri Pruebalo ¿Setí o sozusagen de acuerdo Es duro, suave, rico Total tan feo miren tan feo miren como es? ustedes nos hablan? es duro, es duro, es rico yo no lo quiero probar no 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 aqui esta miren vamos a probarlo que feo es? viste? es viejo es un sabor a madera en verdad no, no es agradable asi como les puede gustar eso les gusta ser eso? tan feo miren! tan feo miren! a mi mucho! pero el pequeño masicano ya sabe ya tiene la textura de chipmine a mi se me gustó nada! esta feo! a mi se me gustó masicano ahhh si lo van a comprar lo compren uno nada mas tan feo miren! tan feo miren! aunque lo pueden pero que es muy delicada ajajajajajaja digan ustedes jajajajajaja no hay hija le vas a ahogar estas comiendo ay 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 yo quiero no lo recomendar cuantos le das del 1 al 10? 0 y tu? yo? y tu? bueno chicos creo que esta experiencia ha sido porque estamos probando un chicle desde el árbol del chico zapote de donde lo sacan y lo extraen para que lo lleven a las fábricas para darles sabor a esos chicles ya conocieron de donde viene el chicle y ahora que coman chicle ahora que van a pensar es un árbol ustedes no sabían de donde venía el chicle viene del árbol del chico zapote así que gracias por estar viendo este vídeo es probando algo extraño en el canal de la magia de prosperar estos son los chicos probadores y valientes y no les decimos adiós sino que hasta pronto adiós chicos caen feo vive caen feo vive hasta luego